A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos las recetas de Biachi con el auspicio de La inspiración que necesitas para sorprender a tu familia todos los días es ya. Tu aliada perfecta, tu cómplice en la cocina, ya tus ideas, tu marca. Nuestra refri Mave ahorra energía. Él lo celebra. Todos lo vamos a celebrar. Mave, cuando tu hogar funciona, todo funciona. No, ahora limpio yo. No, 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 limpio yo. No, yo también quiero limpiar. Nuevos productos de limpieza Master Brill. Hay uno específico para cada necesidad. Yo lavo los platos. Con Master Brill, limpiar es un placer. Y tenía que ser más. Más. Hola, ¿cómo están? Otro día más aquí. Vamos a cocinar una cosa riquísima. Estas son unas bolitas de queso que yo preparo. Las hago simplemente con queso y luego de ahí vamos a utilizar la imaginación y darle muchas variantes. Y eso es lo chévere de hoy porque les voy a contar todo lo que podemos hacer con estas simples bolitas de queso. De dónde nace la receta y cómo se preparan es lo que debemos saber. Y de ahí los demás ingredientes que podemos utilizar es lo que vamos a aprender ahora mientras estemos cocinando. La base de esta receta es simplemente un queso que podamos nosotros freír y nada más. Y de ahí, como les digo, vienen los otros ingredientes. Tenemos nosotros de ingredientes también muy poquitos. Me acuerdo tanto que cuando yo empecé a cocinar no me gustaba cocinar con muchos ingredientes porque decía que ensuciaba más. Y por eso aprendí a cocinar con poquitos ingredientes. Y aquí otra receta que les voy a preparar y que les voy a enseñar a ustedes con muy poquitos ingredientes. Vamos a ver ahorita cuáles necesitamos. Bolitas de queso cheddar. Cuatro tazas de queso cheddar rallado. Tres cuartos de jamón bien picadito. Un huevo. Una cucharada de cilantro picado. Un cuarto de taza de harina. Aceite para freír. Bueno, vieron poquititos ingredientes y sin embargo podemos reducir esta cantidad de ingredientes simplemente a tres. Al queso, a la harina y al huevo. El jamón y el cilantro están decolados hoy día, el día de hoy, para darles un sabor diferente a estas bolitas cheddar y mozzarella que vamos a hacer fritas. Y que si usted las prepara conmigo va a ver que va a quedar como una reina y todo el mundo se le va a chupar los dedos. Tips de cocina. Si utilizó la clara de los huevos pero no desea perder la yema, solo debe guardarlo en un recipiente. Luego cubrir con agua y guardar en la nevera o refrigerador. Tips de cocina. Después de cortar algunas frutas, como la manzana y la pera, éstas comienzan a oscurecerse. Para evitarlo, después de pelarlas, colóquelas en agua fría con el jugo de un limón por al menos 20 minutos. Y eso es todo. Conservarán su color natural y a la hora de hacer una ensalada de frutas se verá mucho mejor. Bueno, hemos regresado y vamos a preparar las bolitas, son sencillitas de hacer. Yo les dije que la base de las bolitas eran el queso, que es un queso que tiene una combinación de mozzarella con cheddar, los dos rallados. Tengo aquí jamón, puede ser cualquier tipo de jamón, podemos utilizar chorizo picadito frito, podemos utilizar carne de res, podemos utilizar salchicha picadita frita, podemos utilizar lo que nosotros queramos que esté cocinado, eso sí, ¿no? Y si hablamos de que el mismo jamón puede ser un jamón ahumado, un jamón agridulce, el que usted quiera. Cilantro como para aromatizar. Ahora, con queso, uno cuando piensa, el orégano va muy bien también, podemos ponerle queso y harina, que necesitamos un poquito para darle una consistencia a la masa que yo voy a preparar. Entonces, esta receta facilita y se necesita en las manos. En la cocina hay muchos platos que en realidad, si usted no utiliza la mano, no puede cocinar. Hay gente que utiliza guantes, yo no he podido utilizar guantes en los veintipico de años, no son más que tengo cocinando, nunca he podido utilizar guantes. Siempre utilizo las manos, ¿no? Y para este tipo de cosas y masas, pues es imposible no hacerlo. Aquí tenemos nosotros el huevito. Sal no vamos a utilizar porque el queso tiene suficiente sal y el jamón tiene sal, así que no lo vamos a necesitar. Tenemos el huevo, tenemos la harina y esta sería la receta base. El queso, el huevo y la harina. Usted maja esto, hace las bolitas y la fríe. Ya está. Pero, aquí vamos después adicionando nosotros los otros ingredientes que como yo les dije a ustedes, son de yapa y es para darle un saborcito. Entonces nosotros queremos el queso, majarlo bien. Este estaba ya rallado, pero si nosotros no tenemos el queso rallado, les aconsejo rallarlo en lo más finito. ¿Por qué en lo más finito? Porque va a ser más fácil hacer una masita, ¿no? Aquí está. Vamos a utilizar el jamón. Quizás me va a hacer falta un poquito de harina. Ya les voy a enseñar la masa. Quiero enseñarles la masa para que ustedes vean más o menos cómo queda. Es una masa suave, con la que nosotros vamos a hacer unas bolitas así. Y cuando ya esté manejable, significa que eso ya está listo, ¿no? Esta es más o menos la bolita que vamos a hacer. ¿Sí la ven? Vamos a ponerle un poquito de cilantro. Como les digo, esto es como para aromatizar. De ahí ustedes, pues ya, dejen volar la imaginación. Y pónganle pues otro tipo, hasta perejil si les gusta. Una vez las hice, ¿sabe qué? Yo, que es un ingrediente, las hice picantes. Y el huacatay, el huacatay es una hierba peruana. En la que lo utilizan muchísimos peruanos para cocinar todos los platos que ustedes ve. Como nosotros utilizamos el cilantro aquí en Ecuador, ellos utilizan una que se llama huacatay. ¿Ya? Entonces yo hice de hojas de huacatay, que las conseguimos en los mercados, en las plazas, con picante, con ají amarillo. Y me quedaron unas bolitas picantes deliciosas. Eso sí, yo no sabía si es que las servía muy calientes o muy picantes, porque sean así. Pero se las comieron toditas, porque la verdad es que quedaron deliciosas. ¿Sí ven cómo ya pude hacer las bolitas? Sencillito. Vamos a seguir y vamos a terminar con las bolitas. Es importante nosotros terminar con las bolitas y no ir haciéndolas mientras las vamos friendo. Porque hay gente que tiene la costumbre, haga de cuenta que esta es la sartén, ¿verdad? Y tiene la costumbre de coger e ir poniéndole a la grasa. No, yo quiero que todas tengan el mismo golpe de grasa. Porque si unas están, después tengo que fijarme cuál está más doradita que otra, cuál está más cocinada que otra. Y eso no quiero. Ahora, ¿qué quesos podemos utilizar? Yo estoy hablando del cheddar, que es un queso que va bien. El mozzarella solo no puede ir. El holandés es un queso que sí puede ir. Quesos semi maduros son los que pueden ir. Un queso de cocina no resulta en este tipo de platos, ¿verdad? Vamos a seguir nosotros aquí. Y cuando tengamos las bolitas hechas, listas todas, es que las vamos a freír. ¿En qué cantidad de aceite? En el suficiente como para bañarlas, queden perfectas, ¿no? Aquí está. Esto es muy sencillo. Cuando digo en la cocina, por ejemplo, ¿ustedes saben lo que yo hago en la cocina? Yo me siento. Yo me siento en la cocina, pongo la televisión, pongo un radio, depende del ánimo. Siempre tenemos que cocinar cómodos. Digo, yo cocino en chancleta, con short y camiseta. Esa es la forma. Acá es que me tengo que poner más elegante y guapa para que me vean ustedes, pero no puedo venir así de escachalandrada. Miren qué lindas ya están quedando las bolitas. Y sencillitas. Ahora, usted sabe que a estas mismas bolitas le quitamos la harina y le quitamos el huevo y amasamos bien y las podemos brindar frías, totalmente frías y nos quedan divinas. O el queso lo ponemos en el procesador, los quesos rallados, con un chorrito de leche o crema de leche y hacemos las bolitas igual, con el cilantro y el jamón, pero sin freírlas, ¿no? Esa es otra idea también. Ahora, esta masita que ustedes ven aquí, yo también he hecho, que cojo en pan, pan baguette, lo hago tostadita, le pongo aplastadito así, digamos, ¿no? Sobre el pan baguette, esta mezcla, y lo llevo al horno. Y tienes otra idea también, sobre una papa, una papa que la tienes como horneada, la partes en la mitad, la abres y le pones esta masa y la llevas al horno también, ¿no? Muchas ideas. La verdad es que en tamaño no soy muy buena, tengo unas bolitas más grandes que las otras, ¿o están bien? Yo creo que sí están bien. Me voy a lavar las manos para empezar a freír las bolitas. Aunque yo creo que con las manos sucias, tengo que ver mi sartén, cómo está el aceitito que lo puse a calentar, creo que va a estar muy bajito, déjame lavar un poquito las manos. Por acá. Y ya voy a ver cómo están, lo que pasa es que es muy bajita la llama, entonces tengo que subir un poquito, la llama no. La llama decimos nosotros, aunque esta es una cocina de inducción, la cocina que está de moda, la cocina que utilizamos todos, ¿verdad? Vamos a subirle la temperatura un poquito. Bueno, déjame coger una espumadera para poder freír las bolitas. Ya tengo unas hechas. Y vamos a ver que nuestro aceite tiene que estar caliente, ¿verdad? Por una bolita. Cuando ya burbujea, significa que el aceite está caliente y nosotros podemos colocar las bolitas. Si es una ollita pequeña, no cometamos nosotros, si ven como yo las puedo hacer, no cometamos nosotros el error, por ser apurados y todo, de poner muchas bolitas al mismo tiempo. ¿Por qué? Primero porque bajamos la temperatura del aceite. Bajamos mucho la temperatura del aceite y nos vamos a demorar más en freír, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de cuidar y no poner muchas al mismo tiempo. A no ser que tengamos ya una olla más grande donde vamos a freír, ahí sí podemos utilizar nosotros más bolitas. Aquí estamos ya friéndola. ¿Sabe cuánto tiempo se demora esto? Nada. Esto se va a dorar inmediatamente. Y vamos a ponerla sobre un papelito toalla para absorber la mayor cantidad de grasa posible. Mira, aquí vamos a ponerla a un ladito y cuando las bolitas ya se empiezan a dorar, yo ya las veo que ya se empiezan a dorar, nosotros las vamos a sacar y vamos a seguir friéndolo. Ya vieron que esto se hace en un 2x3 y estas bolitas quedan realmente maravillosas. Estas de aquí tienen menos textura, le puse menos cantidad de harina. ¿Cuál es la diferencia entre más harina y menos harina? Menos harina, más delicada, más harina, más redondita, más bonita porque van a tener más con textura, ¿no? Ahí están. Vamos a virarlas. ¿Sí las ven? Ya mismo. ¡Guau! Está grande esta espumadera para esta ollita chiquita. Están como peleadas conmigo hoy día, no sé qué es que les pasa. Aquí. Ven, a este punto, ¿cómo sé yo que ya están listas las bolitas? Sencillo, simple, cuando estén doradas. Ese va a ser el único factor que usted tiene que ver para hacer las bolitas. Entonces yo cojo las bolitas en la espumadera, si las ven, sobre el papelito de toalla. Sobre el papelito de toalla y sobre el papelito de toalla. Y para ponerlas, en vez de tirar, uno nunca hace esto, ¡pum! No, se quema. Si usted le tiene miedo a la... No hay que tenerle miedo, mire, usted mete la mano así, no tenga miedo. Pero si usted le tiene miedo, usted lo que puede hacer es esto, ponerlo en la espumadera y bajarlo. Pero no hay que tenerle miedo a no ser que esté chispeando durísimo, que ahí sí hay que salir corriendo. Pero si no, no le tenga miedo. Yo me voy a quedar haciendo más bolitas porque aquí tengo un poquito más de masa, porque después no le alcanza para todo. Yo creo que tú te quedaste sin parte, ¿no? No, dice. No, imposible. La primera se la voy a dar a él. Vamos a ir a una pausita, me quedo haciendo las bolitas, las freímos para que estén todas listas, obviamente, deliciosas. Tips de cocina. Para cortar tocineta, tocino en pequeñas tiras, primero colóquelo en el congelador durante unos 15 minutos. Esto hará que la carne esté más firme, de manera que cortarla sea más fácil. Tips de cocina. Para evitar olores, se recomienda colocar en una olla pequeña, agua, canela, cáscara de naranja y un poco de vainilla. Deja hervir la preparación a fuego suave mientras se está cocinando. Verá cómo el ambiente cambia. Ya están listas las bolitas y están deliciosísimas. Le pusimos un poquito de cilantro encima, aunque lo mejor, les cuento, es comérselas solitas o con una mostaza con miel. O preparamos, por ejemplo, un poquito de mayonesa, le ponemos mostaza, le ponemos miel. Si no tenemos miel, le ponemos un poquito de azúcar en palpado, no nos compliquemos. Y le ponemos también un toquecito de ajo y servimos estas bolitas y nos queda divino. O simplemente con mostaza, con un poquito de miel, también nos quedan espectaculares. La he hecho con mucho cariño, así le ponemos el piquete, así a niñado. Usted no se puede poner un piquete, niñado, simplemente con un poquito de cilantro. Y ahí, mire que va a quedar muy bien. Estas bolitas, es otro plato que he hecho para ustedes con mucho cariño. Escríbame, llame por teléfono, ponga en mi Instagram, donde usted quiera. Y yo la complazco porque la complazco. Qué lindo haber estado cocinando otro día más. Los quiero muchísimo. Un besito y ya mismo nos volvemos a ver. Mave, cuando tu hogar funciona, todo funciona. No, ahora limpio yo. No, 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 limpio yo. No, yo también quiero limpiar. Nuevos productos de limpieza Master Brill. Hay uno específico para cada necesidad. Yo le doy los platos. Con Master Brill, limpiar es un placer. Y tenía que ser más. Gracias. No, 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 no. Gracias.